Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien y estén listos para otra nueva historia de este libro lleno de grandes cuentos. Hoy, 5 de marzo, toca el valor de la fidelidad y nuestro cuento se llama El zar y el halicón. Un día, el zar de Rusia fue de cacería con su halcón predilecto. Después de haber caminado mucho, le dio sed y llevando sobre su brazo al halcón, se alejó a caballo en busca de una fuente. Buscó mucho y finalmente encontró una vena de agua que goteaba lentamente en una roca. Puso una copa abajo de aquel diminuto manantial y esperó con paciencia que se llenara. Después, trató de beber el agua recogida, pero el halcón se agitó y con un golpe de ala, derramó la copa. De nuevo, el zar llenó el recipiente y cuando lo tuvo lleno de agua fresca, trató de llevárselo a la boca. Pero también esta vez, el halcón, revoloteando alrededor, derramó la copa. Bastante contrariado, el zar la llenó por tercera vez. Intentó beber, pero el halcón se lanzó encima, esparciendo todo el agua alrededor. Entonces, el zar, montándolo en cólera, tomó al halcón por el cuello y lo mató. Estaba por llenar otra vez la copa cuando uno de sus siervos llegó y le dijo, ¡Majestad, no! No beba esa agua, es una fuente envenenada. El zar arrojó lejos la copa y un velo de lágrimas cubrió su mirada. ¡Cuántos errores cometemos a causa de la precipitación y la falta de reflexión! Pensó el zar con amargura, recogiendo del suelo a su amigo muerto. Guiado por su instinto, dijo, ¡Mi halcón, tres veces me ha salvado la vida! Y de ahí, como le he recompensado. Y color incolorado, este cuento se ha acabado. El zar y el halcón. Este pobre señor tenía mucha sed y encontró esa pequeña fuente. Pero el halcón sabía que estaba envenenada esa agua. Y por más que hizo una y otra y otra vez de salvar a su dueño, pues, ¿este con qué le pagó? Matándolo. Por más que lo quiso salvar, él todavía seguía en eso y que tenía sed, que tenía sed y que quería tomar agua. Lo mata, llega a uno de sus trabajadores y le dice, ¡Está envenenada el agua! Y lo que el halcón no le pudo decir con palabras, este trabajador lo dice. Y pues él se sintió mal, que dijo, ¡Mate a mi halcón, que tres veces me quiso salvar la vida! Y yo le pagué matándolo. Bueno, pues nos vemos en nuestro siguiente video con otro nuevo cuento de este libro. ¡Cuídense mucho! ¡Hasta luego!